Pues a todos los hondureños que gracias por el apoyo, por ser tan culés y allá donde vamos el Barça, yo creo que los fichajes también se sorprenden, ¿no? El Barça es muy grande, la grandeza del Barcelona se demuestra cuando venimos aquí a Nueva Jersey, Nueva York, si algún día vamos a Honduras, yo creo que la gente pues alucina con el Barça, con los jugadores y esto es espectacular, así que muchas gracias a Honduras también.